Hola a todos y a todas, mi nombre es Raúl Florín y esta es la recomendación del libro de Jerónimo Strinton Tres Mendozaurios a la carga Bueno, en este libro lo que pasa es que Benjamín, que es un familiar de Jerónimo Strinton salva a un pequeño dinosaurio de las aguas de un río pero por desgracia el cachorro es un tremendo saurio y posee un infable talento en organizar desastres y él lo que quería era tener unas vacaciones así relajantes, como él siempre quiere los que conocéis los libros de Jerónimo Strinton, supongo que sabráis que siempre su primo Trampillo se apunta a sus vacaciones y se la arruina y él quería disfrutarlas y no lo dejaron en paz salvaron a ese dinosaurio y bueno, después él no pudo disfrutar de sus vacaciones y la verdad a mí me gustaría contar más de esto pero si no ya os diré lo más interesante y os arruinaré todo ¿por qué?